Bienvenidos un día más a la sala de prensa del Arcángel, ya saben que hoy tenemos protagonista y vamos a escuchar las palabras de Dani Pinillos, uno de los defensas del Córdoba, titular con Juan Merino desde que llegó como míster del primer equipo. Fue titular también en esa derrota del Córdoba frente al Lorca, también hablando en el punto de mira de ese partido del viernes a las 9 de la noche frente a Osasuna. ¿Difícil la situación del equipo? Sí, bueno, estamos pasando, como tú has dicho, por una situación difícil, pero ahora es cuando hay que estar más unidos que nunca y seguir trabajando para intentar que lleguen los resultados y las victorias lo antes posible. Yo creo que el equipo está trabajando bien y que si seguimos así vamos a sacar resultados positivos pronto. Él tiene un recorrido y ya ha estado aquí anteriormente, le preguntan qué cree que le falta al equipo para sacar resultados. Bueno, yo creo que en los últimos partidos hemos creado bastantes ocasiones y, por ejemplo, contra el partido contra la Numancia yo creo que podíamos haber ganado el partido, no tuvimos suerte, pero bueno, no sé, hay días que el balón no quiere entrar y tampoco se le puede hacer mucho más. Esforzarnos y seguir luchando para sacar esto adelante todos juntos. ¿Qué le dicen los números? ¿Qué le dicen los números del equipo más goleado de la categoría? Bueno, sí que es verdad que hemos encajado muchos goles y había que cambiar la mentalidad y, como te he dicho, estos últimos partidos yo veo al equipo mucho más consistente y mucho mejor en defensa, ya no solo la línea 4, sino todo el equipo en conjunto. Yo creo que sí, que si seguimos esforzándonos y trabajando eso día a día, yo creo que tenemos plantilla más que de sobra para estar mucho más arriba. En el aspecto físico le preguntan cómo ve al equipo y cómo se ve. Yo al equipo, yo primero personalmente me veo, yo creo que me veo bien, sí que es verdad que he estado dos meses y medio, casi tres parado, porque aquí acabamos mucho antes y al principio no me encontraba bien, no me encontraba con confianza, pero es cuestión de partidos. Sí que es verdad que tenemos que dar todos un paso al frente ahora y intentar dar mucho más, pero bueno, yo creo que el equipo, como te he dicho, en los últimos partidos, tanto contra el Numancia como contra el Lorca, sí que el primer tiempo fueron ellos superiores, pero el segundo tiempo yo vi a mi equipo bastante bien en defensa y físicamente yo al equipo le veo bien. No creo que tengamos problemas físicos, pero sí que es verdad que nos falta un poco de acierto arriba. Pero ya no es solo problemas de los delanteros, sino de todo el equipo. Hay que, como te he dicho, dar un paso al frente y hay que cambiar esto ya. Se ha criticado mucho, Daniel, la falta de actitud, sobre todo en el último partido, frente al Lorca en la primera parte. Le preguntan qué le parece eso a él. Todo el mundo es libre de dar su opinión. Yo creo que, tanto en lo personal como en lo colectivo, yo creo que nosotros sí que hay partidos que salimos un poco menos concentrados o menos activados, pero yo cuando veo los entrenamientos y veo los partidos, no veo a ninguno que tenga falta de compromiso, falta de actitud. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo en ese aspecto estoy tranquilo porque no creo que haya ningún problema entre compromiso y actitud. Yo creo que está todo el mundo al 100% y más ahora que hay que sacar esto adelante ya. Yo estuve en la temporada del ascenso, que se remontó, una situación no tan dramática como ahora. Pero le preguntan si él en primera persona puede decir que hay tiempo para revertir todo esto y acabar de mejor manera. Sí, yo no creo que sea tampoco. Sí que es verdad que es una situación mala, pero yo tampoco creo que sea una situación dramática. Aquí la segunda división está muy igualada y sabemos que en cuanto saquemos dos victorias vamos a salir de ahí. Va a cambiar la mentalidad de todo el mundo, incluso la nuestra va a cambiar totalmente. Y sí que es verdad que cuando tienes una racha mala es muy difícil darle la vuelta, pero a base de trabajo y esfuerzo yo creo que se puede dar la vuelta pronto. El grupo le pregunta si tiene un problema de entendimiento entre ellos que no entienden el mes. No, yo creo que es verdad que cuando viene un entrenador cada uno tiene una forma de trabajar y al principio tienes que asimilar los conceptos, lo que quiere cada entrenador en defensa. Pero yo no creo que sea un problema de entendimiento nuestro. Yo creo que hemos tenido algunos partidos falta de concentración, no de actitud, pero falta de concentración que nos han costado encajar goles temprano. Y el equipo sí que es verdad que se venía abajo y luego no estábamos bien y en cuanto encajamos un gol temprano luego nos veníamos abajo y nos costaba muy poco encajar más goles. Pero yo creo que no hay entendimiento entre nosotros, sino que éramos un equipo un poco débil mentalmente y por eso en cuanto nos metían un gol nos veníamos abajo y nos costaba mucho intentar darle la vuelta. Pero yo creo que eso ha cambiado y que ahora estamos más unidos que nunca para poder salir de ahí. La pregunta es si hay unión en el vestuario y que se ve un equipo triste en cuanto a reacciones dentro del campo. Sí, como te he dicho somos un equipo que al principio nos costaba un poco mentalmente en cuanto encajamos un gol el saber reaccionar y darle la vuelta. Pero yo estoy aquí día a día, estoy muy contento con todos los compañeros, estamos todos muy unidos, nos llevamos todos muy bien. Y yo creo que es cuestión de, como ya te he dicho, ganar un par de partidos seguidos y es que estoy convencido de que va a cambiar todo. Vamos a ver todo el mundo las cosas de otra manera y que el equipo va a tirar para arriba seguro. Estoy 100% convencido. Solo cuestión de seguir trabajando, de seguir esforzándonos y seguro que van a llegar las cosas. Hay que ser positivos ahora más que nunca. ¿Tienes preguntas? Dani, ¿el Dara situación genera ansiedad jugar aquí en el Estadio del Arcángel? No, a mí no me genera ansiedad y no sé, yo a nivel personal yo intento trabajar al 100% día a día y si se me cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo estoy con la conciencia tranquila porque trabajo todos los días al máximo posible y si unos días estoy más acertado o menos, eso ya es cuestión del día que tenga cada uno, pero no creo que se pueda reprochar a nadie que tenga falta de compromiso o falta de actitud. ¿Viene o Sasuna que ha perdido tan solo un partido? Le pregunto si tiene el Córdoba alguna opción ante un claro candidato al ascenso. Para mí tenemos muchas opciones, para mí si algo tiene la segunda división aquí es que estamos todos los equipos muy igualados y como se ha visto muchas veces cualquier equipo puede ganar a cualquiera y si salimos al campo pensando que no tenemos opciones es cuando va a ser difícil. Yo creo que si el equipo cree que somos buenos y yo sé que somos buenos, ¿por qué no ganar a los Sasuna y por qué no ganar a cualquiera? Podemos ganar a cualquiera como si no salimos bien perder contra cualquiera. La segunda división aquí está muy igualada y es lo que tenemos que tener claro, creernos que se puede ganar a cualquier equipo si estamos bien. Gracias. Pues estas han sido las palabras de Dani Pinillos que ha terminado hablando de nuestro próximo rival del viernes a las 9 de Sasuna, un claro candidato al ascenso, está en esa zona alta de la clasificación. Ha afirmado Dani Pinillos que hay unión en el vestuario y que está convencido de que esto se va a sacar adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!